Así es, Hernández. Yo creo que hay que ser testarudo. Egoísta, no sé, egoísta en el sentido positivo del término creo que sí, pero yo creo que todos tenemos que ser un poco egoístas, ya no solo si te dedicas a esto. Y hay fases en las que uno tiene más trabajo y yo creo que el trabajo es una forma importante de sentirse realizado. Igual que me quedo a veces muy callado, un poco raro, ¿no? Puede ser. Supongo que sea por naturaleza, supongo que sea una rareza heredada, igual de mi padre. Y también supongo que será una defensa, pero creo que una clave es tener la conciencia de que vas a trabajar, de que te pones el buzo de trabajo, el que toque, y que cuando terminas de trabajar lo mejor es intentar desconectar lo antes posible para seguir con la vida y para luego estar más fresco para el día siguiente de trabajo. Está claro que no te vas a jubilar con 70 años porque aunque no te dé trabajo nadie, seguramente puedes escribir, puedes hacer un monólogo si te da la gana. También es verdad que igual no, igual cuando tengo una cosa, igual es que cuando tienes algo claro de ahí no vas a salir, ¿no? Pero supongo que, pero bueno, supongo que todos, no sé. Sí soy Tauro, sí que creo que tengo cosas de Tauro, pero no creo que sea un Tauro prototipo. ¡David! ¡David! A ver, explícame otra vez por qué hacemos esto. Fofo. Me dijo que estaba fofo. Vale, tú lo estás, pero ¿qué hago yo aquí, eh? Eres un buen amigo, y me acompañas. Conocido, eh? A partir de ahora solo conocido. No, 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 no. No, no, no. Cada día tengo más claro que los actores mejoran con la edad, salvo excepciones geniales, ¿no? Que ya nacen siendo buenos, ¿no? cerca de los 40 yo creo que un actor no empieza a madurar hasta que no llevas 20 o 25 años en esta profesión no empiezas a ser importante importante en el sentido de empezar a a entender más profundamente de pequeño quería ser carpintero como mi abuelo que a su vez era actor pero bueno, fue carpintero era muy pequeño, era cierta admiración hacia mi abuelo porque le veía trabajar con la madera hacer sus cosas sincero, me gusta ser sincero pero también me suelo callar muchas veces porque creo que hay momentos en los que hay que callarse hay diferentes modelos de teatro teatro más comercial, teatro más experimental, teatro vanguardista teatro lo que quieras, más naturalista pero que está ahí para reflejar aspectos diferentes de la sociedad y para tocar los cojones también el teatro está para eso y está vivo y hay muchas formas de teatro supongo que sí, porque si no, no llevaría 21 años ya desde que empecé a trabajar como actor con muchísimos altibajos 21 años empeñándome en seguir en esto no sé si empeñándome a veces te empeñas tú otras veces empeña la vida